Reglas de lógica ¿Cuáles son? Eliminación del negador No, no ha... No, vamos a poner no, no, P Es P O así No, no he ido al cine Eso es que ha ido al cine Y hay más Introducción del negador ¿Cómo? Sí O sea, si yo tengo P Y llego, como sea A Q Y no Q Que es absurdo ¿Cómo pones el no? ¿Así? Puedo decir que no P Reducción al absurdo Muy bien Eliminación del conjuntor Si tengo P y Q Puedo poner por separado P Y Q He ido al cine y he ido al teatro Pues he ido al cine Y luego pongo he ido al teatro Eliminación del disyuntor Eliminación del disyuntor Si tengo P o Q Y de P Llego a R Y de Q Llego a R Puedo concluir que R Es cierto O voy al cine O voy al teatro Si voy al cine Me lo paso bien Si voy al teatro Me lo paso bien O sea que Me lo voy a pasar bien De cualquier manera ¿Vale? Introducción del disyuntor Si yo digo Esta noche Si tengo P Puedo escribir P o Q Esta noche O me quedo aquí trabajando O quedo con Scarlett Johansson Si me quedo aquí trabajando Digo la verdad ¿Sí o no? Pues esta noche O Me quedo aquí trabajando O salgo con Scarlett Johansson Modus Ponendo ponens Si P implica Q Y P Entonces Q Si voy al cine Me lo paso bien Voy al cine Me lo paso bien Obviamente Si llego de P a Q De alguna manera Puedo escribir Que P implica Q Otro ¿Ya está? ¿Ya no hay más? Ah, sí, sí, sí Hay más ¿Ya has dado más? Sí, hombre Que lo has dado más Modus Tolendo Tolens Tolendo Tolens Si no lo has dado Lo vas a dar ahora Sí Si P implica Q Y no Q Entonces No P Si voy al cine Me lo paso bien No me lo he pasado bien Es que no voy al cine Seguro Eso no lo he dado yo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ostia, tío! No me diga eso ¿Qué tema es? Silogismo disyuntivo Silogismo disyuntivo P o Q O voy al cine O voy al teatro Esta noche no tengo tracción Si no voy al cine Obligatoriamente Voy al teatro Esa da fin Porque yo lo valgo De Morgan De Morgan esto chula No Esa la has dado, ¿no? No la has dado Vale, pues ya está Con eso te va, vale Dice esto Gracias por ver el video